Y sean bienvenidos a este video de mi afición lagunera, Sándo es Laguna contra Querétaro, horario y donde ver en vivo por TV hoy el partido del repechaje de Cláusura 2021. Si vienes en busca de este en vivo, abajo en la descripción te dejo un enlace donde podrás verlo. Pero antes te invito a ver el video completo para ver cómo llegan los clubes al repechaje. Este sábado 8 de mayo, Sándo recibe al Querétaro en el estadio DSM Corona de Terrión, Cahuila, para la disputa de su partido correspondiente al repechaje del torneo Cláusura 2021 de la Liga MX y si podrás seguirlo en vivo a través de nuestro minuto a minuto marca claro. Los gallos blancos alcanzaron a conseguir el último boleto para el repechaje, a pesar de que cayeron en la última jornada frente al León, mientras que Sándo se avanzó a esta fase como quinto lugar. Ambos equipos se enfrentaron en la corregidora en la jornada 14 y los gallos se llevaron la victoria 1-0. Los guerreros se quedaron a escasos dos puntos de clasificar de manera directa los cuartos de final, por lo que son favoritos para este encuentro. El partido de Tres Tantos y Querétaro podrás verlo en vivo por la TV a través de la señal de Fox Sports 2 a partir de las 21.15 horas, tiempos de centro de México y nuestro minuto a minuto en marca claro. Aquí te lo dejo resumido. Este encuentro se disputará el sábado 8 de mayo de 2021. ¿A qué hora es el juego? A las 21.15 horas, tiempos de centro de México. Y se verán las caras en el TCM Corona. Este partido lo podrás ver en vivo en la señal de Fox Sports 2, mientras que en marca claro tienen el minuto a minuto en toda la cobertura. Y este es el pronóstico. Santos Laguna ha sido algo irregular en lo largo de la participación en el torneo. Pero al parecer se desempeña mejor que los gallos del Querétaro, que estuvieron muy cerca de quedarse fuera de meterse al repechaje. Incluso los guerreros estuvieron a punto de meterse directo a la liguilla, excediendo como cuarto o tercero de la tabla. Por lo que lo más probable es que pasen los de Torreón, pero no se puede descartar del todo a los gallos, ya que en el torneo regular se despacharon a los de Santos Laguna, quedando 1-0.